La Ciudad Autónoma de Ceuta será una de las sedes del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Infantil de Clues desde 2019. Tras un tremendo esfuerzo conjunto del Polillas, la Federación de Fútbol de Ceuta y el Instituto Ceutil de Deportes, se ha logrado albergar una de las fases de la competición nacional. En este caso, nuestro más apoyo sincero, en este caso a Jesús Quintero, que es el representante y principal almamate, con todo el respeto del fabuloso equipo que tiene detrás para conseguir todo lo que está consiguiendo para sus clubes. Y aquí la Federación, como él bien sabe, desde un principio, cuando dijo que quería intentar celebrar esta fase aquí en Ceuta, hemos puesto todo nuestro interés y apoyo para que Madrid, a la hora de distribuir las sedes, fuera una de ellas. El máximo responsable del Polillas, Jesús Quintero, ha querido agradecer tanto al ICD como a la Federación de Fútbol de Ceuta todo el apoyo recibido para lograr que se celebre esta fase previa en nuestra ciudad. Pero no puedo pasar sin decir, Antonio, tanto Antonio, que sé que ha hecho bastante, por intentar que nos dieran la sede aquí en Ceuta del Campeonato de España. A Chito también, darte las gracias, daros las gracias a los dos por vuestras gestiones que habéis hecho. Y vamos, como sabes que siempre que hacemos algo me gusta daros las gracias porque sé que cada vez que hemos tenido algún evento habéis estado allí apoyándonos en todos los sentidos. El Polillas Ceuta se enfrentará al pebetero olímpico en la primera jornada, al Ciudad de Móstoles en la segunda y finalizará el torneo contra la Ciudad de Toledo, un torneo que esperan desde la Federación que sea todo un éxito. Para nosotros yo creo que, como bien ha comentado Antonio al comienzo, el presidente, nosotros, el Polilla como club solicitó la fase previa, en este caso de la categoría infantil, hemos hecho un esfuerzo para intentar que nos la cedieran aquí a nuestra ciudad y para nosotros, pues bueno, no solamente es un orgullo, sino que es un privilegio intentar que, bueno, que viendo todos los sectores que se organizan en este fin de semana de campeones de cada territorial en todas las categorías, desde Bejamín hasta Cadete, pues nosotros hemos solicitado solamente una por parte de un club, que ha sido el Polilla y en este caso, como he dicho, pues bueno, satisfecho. Este sábado dará comienzo el Nacional, donde el Polilla se espera conseguir un histórico pase a la fase final de la categoría infantil de Fútbol Sala.